que tal suscriptores y visitantes de nuestro canal bueno en esta ocasión como ya se escribe también en la miniatura del vídeo vamos a ver de forma rápida como nosotros podemos hacer dentro de microsoft gore un índice si tú estás haciendo un proyecto productivo estás haciendo una tesina una tesis yo creo que esto te va a servir esto también esta información también está en varios canales pero estamos compartiendo también en este canal para que no te informes porque muchas personas recién están entrando al mundo o es de desarrollar su tesis están en el tema de investigación y quieren automatizar el tema del índice de su proyecto que están realizando y muchas veces cuando desconoces este tipo de beneficios este tipo de características que tiene microsoft gore tenemos que hacerlo de forma manual y sí que es bastante tedioso para ello vamos a utilizar esta información que tenemos ya en nuestro procesador de textos vamos a hacerlo algo rápido bueno si tú ya tienes entonces tu tesis avanzada terminado tu tecina o tu proyecto como te vuelvo a repetir vamos a hacer los siguientes pasos vamos a la pestaña vista dentro de microsoft gore vamos a hacer clic acá y luego vamos a buscar esta opción que está en esta sección vistas que dice esquema eso va a depender también si va a depender de la versión de microsoft gore que tengas pero busca estas opciones por favor a partir de microsoft 2010 en gore no ha cambiado la palabra esquema entonces busca vamos a darle clic acá y nos va a aparecer así estructurado de esa forma mira si nosotros empezamos desde un principio pues tenemos con todo nuestra hoja de portada vamos a cerrar esto mira acá tenemos esta hoja de portada y cuando ingresamos de nueva vista vamos a esquema y nos muestra así entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de información para guiarnos mira yo tengo acá por ejemplo el 1 que es generalidades luego paso al 2 que es plan de investigación y al número 3 que es materiales y métodos y el último que estoy poniendo acá que es el cuarto referencias bibliográficas ya entonces vamos a hacer algo rápido seleccionamos generalidades o puedes también sombrearlo no hay ningún problema funciona de las dos maneras es más que suficiente poner el cursor sobre esa información como puedes ver mi cursor está parpadeando sobre él vamos a ir acá donde dice texto independiente y vamos a poner qué nivel vamos a creer en este caso para ejemplo yo voy a poner el nivel 1 listo se me ha ubicado el nivel 1 luego voy a buscar también los subtítulos que estoy poniendo por ejemplo acá tenemos mira tenemos acá 1 y 2 entonces esto vamos a poner como unos subtítulos que dice título vamos a poner que sea el nivel 2 listo el nivel 2 acá el nivel 2 también listo para que esté al mismo a la misma altura y dentro de este subtítulo vamos a tener otro nivel que en este caso correspondería al nivel 3 igual manera acá nivel 3 nivel 3 acá tenemos el 3 que correspondería al nivel 2 4 nivel 2 y el 4.1 que sería al nivel 3 4.2 al nivel 3 muy bien vamos a poner también esto para que lo entiendan un poco mejor vamos a poner el plan de investigación al nivel 1 para hacer más rápido este vídeo no quiero demorarme mucho porque luego me están insultando por la cajita de comentarios muchos de los seguidores del canal bueno en parte yo les entiendo porque muchas veces queremos la información rápida no queremos que nos pase tanto dentro de los vídeos tutoriales entonces esto también vamos a poner el nivel 1 nivel 1 listo hasta ahí para entenderlo cerramos vamos a darle acá en este botoncito donde dice cerrar vista esquema listo no ha pasado nada aún ¿por qué? porque todavía no he dicho que me inserte pues mi índice ¿a dónde vamos a ir para insertar nuestros índices? vamos a ir a la pestaña pero vamos a saltar esta página vamos a otra hoja más abajo a esta hoja y vamos a ir a la pestaña donde dice referencias ya en la pestaña referencias de repente tú no lo tengas como referencias trata de buscar en otras versiones pero lo importante es que busques esta sección una sección que dice tabla de contenido mira fíjate acá dice tabla de contenido y se lo has encontrado alguna pestaña diferente porque yo tengo la versión de Microsoft Office que es la 2021 puede ser que tú lo tengas la 2013 la 2010 no sé entonces trata de buscar esta sección que dice tabla de contenido y vamos a tener acá dentro de ella esta opción tabla de contenido también de nuevo vamos a darle clic acá y vamos a tener estas opciones en mi caso yo voy a tomar la primera como ejemplo y ahí tengo ya mi índice como puedes ver me está dando lo que yo he tomado está dando qué nivel está por ejemplo generalidades qué nivel está título qué nivel está el autor el tipo bueno y las otras y me está indicando también pues en qué página en qué página está cada una de ellas acá por ejemplo me está diciendo que está en la 2 en la 2 luego la 3 y la 5 si tampoco conoces luego vas a decir pero no yo de repente he modificado alguna hoja o se me ha cambiado a otra hoja mi información que tenía no hay ningún problema porque en la parte superior de esta información como puedes ver dice actualizar tabla si nosotros le damos clic ahí vamos a tener este cuadro de diálogo con estas dos opciones actualizar sólo los números de página y actualizar toda la tabla acá me está diciendo entonces que se van a actualizar los números de página que son estos y si tomo el segundo o la segunda opción actualizar toda la tabla se va a actualizar toda la tabla mira si yo le doy acá no ha pasado nada pero vamos suponiendo que yo me ubico acá y voy a saltar esta información si estos dos niveles que he puesto en el nivel 1-1 vamos a saltar vamos a ponerlo por acá ya mira también se me ha ido más abajo esa tabla de contenidos ahora ¿a dónde ha pasado? ha pasado ya a esta hoja que es la hoja 6 ya no está en la hoja 5 mira si nosotros nos acercamos le damos clic acá y le decimos que actualice toda la tabla automáticamente me está diciendo que estos dos niveles que es materiales y referencias ha pasado a la hoja 6 como puedes ver bueno esto de acá que dice tabla de contenido si quieres lo puedes borrar y puedes poner el nombre índice no hay ningún problema listo ahí lo tenemos entonces así es como como se trabaja para nosotros poder realizar de una forma rápida y automatizada nuestro índice dentro de nuestro proyecto también lo puedes hacer de forma manual como te vuelvo a repetir también hay otro método si hay otro método pero el que he visto para mi gusto para mí es el más fácil es el más adecuado es el más versátil en realidad y si quieres puedes practicarlo desde ahora y si te gusta también pues yo te invito para que le des un like a este video tutorial y te suscribas a nuestro canal como siempre para que sigamos subiendo más contenido diariamente a nuestro canal bueno yo como siempre me despido y si tienes alguna duda o consulta házmelo saber en la cajita de comentarios nos vemos hasta la próxima chao chao chau 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 chau